¿Vale? ¿Eres lunes? Mela Pérez Prado Se viene gente, se viene A ver si puedo hacer explosives de estos efectivamente Acceso rápido, vamos a ponerla acá Uy, y me da 4 Ay, no tenía recargado eso Ah, bestia con Nader Se la rifa, eh, se la rifa No, 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 no No, 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 no Ah, bestia, cuánto dura Se está pasando de lanza Ah, bestia con Nader Escena epicarda Solamente nos costó toda la munición Pero lo hicimos sin... Una sola vez No te muevas Duerme bien Eh, ¿tienes tabaco? Claro, tu preferido ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia, no lo tengo conmigo Y deberías agradecerme Muy bien Muy bien Pensé que no lo hagas Pensé que no lo... Creo que esto salió en el Resident 4 Y hay algo más que necesito conseguir Muy bien, pues hasta aquí Supongo que concluimos Este... 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 Este capítulo Este capítulo Este capítulo completado, gente Este...